El programa de maestría en relaciones internacionales con mención en negocios internacionales y comercio exterior tiene como objetivo generar una visión estratégica del estado ecuatoriano en sus dimensiones política, comercial y financiera internacional. Los estudiantes lograrán comprender los conceptos normativas y estrategias vigentes en la comunidad internacional para poder desenvolverse en negociaciones políticas, comerciales y financieras internacionales. La maestría tiene modalidad virtual por lo que invitamos a la comunidad a participar en este programa que garantiza facilidades de estudio con excelencia académica.